Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, creo que sobra decir que vamos a jugar hoy, va a ser Insoy, que está disponible para poder crear a los personajes, o bueno, los Soys, me parece que es el nombre correcto. Se puede jugar totalmente gratis esa parte de crear a los personajes, como digo, y bueno, tenía muchísimas ganas de probarlo. He estado viendo los vídeos que han publicado últimamente los influencers, he estado viendo sobre todo los vídeos de Keka. Voy a dejar en la descripción los links a sus vídeos, los que ella ha publicado de Insoy, porque Keka tiene un montón de contenido súper divertido de este juego, tanto de la parte de canvas, que es como se llama lo de crear a los personajes, de gameplay, de construcción, y creo que tiene más cosas que vienen por ahí, así que yo estoy súper ilusionada y bueno, recomiendo mucho verlos. Esto que vamos a ver, como digo, está disponible en Steam y es como el canvas para crear personajes directamente. Como vemos, yo no tengo los mejores gráficos porque bueno, mi portátil, o laptop, o ordenador, o computadora, como lo llamemos, es antiguo ya. Y entiendo que este juego, no sé si cuando salga, no creo que vaya a funcionar muy bien aquí. Veremos, si no, bueno, habrá que vender un riñón. Habrá que vender un riñón y comprarse uno nuevo, claro que sí. Exagerado. Vamos a ver, vamos a probar porque tengo ganas de ver cómo puedo reproducir en Insoy a una de mis Sims. Es que no puedo evitar mencionar a los Sims en este caso porque quería hacer algo de reproducir a algún Sim. Había pensado, bueno, voy a reproducir a una persona real, pero digo, no, vamos a la parte divertida. Y es que quiero reproducir a Delfina de la Muerte, que es una de mis Sims que más quiero en la vida. Ella es la protagonista del reto del orfanato, que ya está terminado y está en el canal. Y es una de las Sims que a mí más me ha gustado hacer y con las que más me ha gustado jugar. Y digo, ¿cómo sería una versión en Insoy que es hiperrealista? Pero a la vez no quiero que quede tan realista. Vamos a ver. Muy bien, elige un nombre. Bueno, ella se llama Delfina de la Muerte, ¿no? Entonces yo voy a poner aquí, si esto me deja. Ah, no me deja separar, ¿vale? Tengo que escribir de la muerte todo junto. Bueno, espero que eso lo cambie, porque hay gente que tiene apellido, un solo apellido que he separado. Vale, bueno, Delfina de la Muerte. Claro que sí, venga, vamos a ver. Crear un soy. Tengo miedo, no sé qué va a pasar, estoy nerviosa. Igualito a Delfina. Mira, una Delfina hawaiana. Ay, qué gracia. A ver, no, vamos a ver, es una chica, nuestra queridísima. Delfina. Vaya, qué estilazo tiene esta señora. ¿Qué es esto? Son las edades. Vale, niños. Adulto joven, adulto, persona de la mediana edad, persona mayor. Vamos a, sí, Delfina es una adulta joven, creo yo. Los rasgos, esto lo estuve viendo también en el vídeo de Keka. ¿Qué podría ser Delfina? Es que Delfina es muy particular, ¿vale? Porque ella es un ser sobrenatural. En el reto del orfanato todos son seres sobrenaturales. Y claro, en Insoy, por lo que he visto, y lo que vi hace tiempo en un vídeo, dijeron que todavía no iba a haber criaturas sobrenaturales, pero que por lo visto en un futuro sí que habrá. Pero bueno, vamos a imaginarnos que ella lo es en la Delfina original. Ella es mitad fantasma, mitad humana. Sí. Se puede hacer con un mod, ¿vale? Entonces, ¿qué le podemos poner? Individualista, explorador, especialista, voluntario. Amable y generoso. A ver, Delfina es generosa. Sí, ella fundó un orfanato para ayudar a criaturas sobrenaturales. Excesivamente amable no es, pero es una persona educada. Vamos a dejarlo así, tampoco tenemos que ir a tantísimo detalle, ¿no? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer con esta señora? Modelos de Soy, a ver. Ah, ok, aquí puedo ir cambiándolo. Ok, ok, ok. ¿Qué Delfina? Mi querida Delfina tiene una cara muy particular. Vamos a ver. Creo que se asemeja más a esta. Este sombrero, hija mía, yo te lo voy a quitar. Bueno, uy, me recuerda a los Sims 3. Madre mía, es que... Claro, yo... Estos gráficos no se ven bien aquí. Pero esta luz aquí abajo me recuerda un montón a los Sims 3. Que esta cara de pan. Espero... Espero que no sea así siempre, por Dios. Cara. Esto tiene como muchos detalles, ¿no? A ver. Bueno, tal vez esta. Puede ser modelos de cara. Venga. A ver, vamos a ver. ¿Piel puedo cambiar un poco? Ah, mira, aquí le vas cambiando. Claro. Vale. Es que Delfina tiene un color un poco... Un color hueso, ¿no? Un poco ceniciento. Podríamos decir ceniza. Cenizo. No sé. Porque yo me la imaginé que ella era así estilo un poco... Cadavérica, ¿no? Cadavérica. Bueno, así. Vamos a ponerlo un poco más grisácea. A ver. Vamos a dejarlo así a ver qué pasa. Vale. Luego, mi querida Delfina. Vamos a ver. Vamos a ponerle el pelo de una vez. Porque Delfina originalmente lleva un moño. Suele ser más bonito que este. Más señorial, más tal. Pero bueno. Creo que aquí por ahora no hay muchos cabellos, ¿verdad? A ver. Delfina tiene el pelo negro, negro, negrísimo. O sea, ya está. Así. Uy, ¿y este? No, terrible. Podemos editar la cara como yo quiero. De esta señora. Ahora, porque, como decía, Delfina es como... Sí, es un poco más fina de aquí. A ver. Vamos a editar básico. Sí, es que ella, como más alargada de esta parte, pero a la vez más delgada. Aquí en la mandíbula. Un poco así. Pero más alargada. Vale. Y aquí también tiene la barbilla más larga. Pero más fina a la vez. O sea que... ¡Ay, Dios! Es que no me va a salir la Delfi aquí. Dios mío. Es que, claro, Delfi no está hecha para tener una cara realista. O sea... Y lo que me encanta de esto es lo del modo simetría. Porque sabemos, por ejemplo, en los Sims, que si movemos una ceja, se mueve la otra ceja y todo igual. Pues aquí lo podemos quitar y podemos dejar que sea una ceja así y la otra ceja permanezca así. Eso es que nos va a permitir hacer personajes muy únicos y también más realistas. Aunque estuve viendo que había como unos filtros que traía que podían hacerlo un poco más caricaturesco. No lo sé. Eso ya creo que es más en el gameplay, me parece. A ver. Vamos a... ¡Madre mía! Delfina, ¿qué te estoy haciendo? Perdóname. La nariz de Delfina es como... Es que, claro... Aquí está complejo. ¡Uy! ¿Cómo se gira? Ah, vale. Es que Delfina además tiene un perfil muy particular. Aquí es Somar Editora que lo muestre. El perfil de nuestra Delfina que no es fácil. A ver, vamos a ver. Ella tiene la nariz como así arriba. Nuestra Delfi. ¡Ay! ¡Qué risa, por favor! A ver. Gírate, Delfi. ¡Madre mía! Bueno. Podría ser peor. Tenemos que poner más fina esta parte de la nariz aquí. Porque, como digo, Delfina está basada un poco en modo calavera, ¿vale? Entonces tiene que ser más finita en este aspecto. Madre mía. Es que hay cosas aquí que no sé cómo editar. Por ejemplo, la boca. Ah, vale. Sí. Quiero que justo quería esto, bajarla. Porque Delfina tiene la boca mucho más baja. Delfina, perdóname. Pero no podemos negar que esto tiene tantísimos detalles. O sea, está maravilloso. Mi Delfina, ella tiene la cara seria porque ella es una señora muy seria. Ella no está para tus chistes ni los míos, ¿vale? Entonces, aquí es más delgado los labios. Madre mía. ¡Socorro! A ver, esa es huesudita. Así. Ay, Dios mío. Que no puedo hacer a la Delfina huesuda de mis sueños. No. Madre mía. Vale, venga. Vamos a ver. En ojos. Delfina tiene los ojos muy grandes. Eso sí. Negros. ¿Cómo puedo aumentar el tamaño de esto? Ah, vale. Ok, ah, ok. Vale, aquí. ¿Pero cómo puedo aumentar el tamaño del ojo en sí? Por favor. ¿Esto es lo máximo que puedo aumentar el tamaño de los ojos? Dime que no porque me muero. Ah, pues sí. Vale, es que Delfina, su característica es que tiene hojazos. A ver, vamos a ver. En editar en detalle. Vale. Tiene Delfina más así acá. Tiene esto así. Es que es eso. Delfina tiene ojos gigantes. Ahí está la gracia. Madre mía. Esto es un epic fail. Claro que sí. Aquí estamos. Fallando, creando a nuestra Delfi. Luego, Delfina tiene cejas importantes. Vale. Importantes. Vale. Delfina tiene cara como perpetuamente amargada y sorprendida a la vez. Me está dando un aire a las peores fotos de Michael Jackson estas hoy. Ay, no. No, no, no. Esto es para las pestañas. Ah, vale. Con esto muevo las pestañas. Ok, ok. Bueno, aquí parece la hija de Michael Jackson. Efectivamente. Vale. Uf, madre mía. No se parece en nada. Pero me estoy divirtiendo tanto. Qué gracia. Esto es como la versión Aliexpress de Delfina. Pobrecita. Dios mío. Poco más podemos hacer por ella. Espero que añadan más cejas cuando salga este juego. Me imagino que sí que lo harán. Porque falta... Falta alegría con las cejas. Claro que sí. No, qué fail. Esta no es mi Delfina. Bueno, no pasa nada. Bueno, a ver. Delfina es muy delgada. Es verdad. Porque es muy delgada precisamente. Porque como está inspirada es un poco... Una calavera, vamos. Así fantasmal. Ella es muy delgada. Pues yo creo que la Delfi se nos va a quedar así. Nuestra Delfi. Vestimenta. Delfi suele llevar... Nuestra Delfina... Suele llevar un vestidos. Estos zapatos no. Porque Delfina es una señora muy elegantosa. Ella siempre llevaba tacones muy estilosos. Así que le dejamos esos que bueno. Son como son. Uñas azules. Mira, te queda hermoso. Pero Delfina lleva las uñas negras, hija mía. A ver, estos pendientes... No. De nuevo, Delfina es una señora muy estilosa. Vamos a ponerte algo así. Vaya por Dios, como me han dejado en este juego. Sí, hija. Lo siento. No me has salido muy bien tú. Pero a ver. Que es la primera vez que te intento hacer en otro juego. Oye. Pude haber elegido a 500.000 Sims y te elegí a ti. Alagada estoy. Claro que sí. Mira, ¿esto qué es? Filtro. Ah, esto es lo de los filtros. Vale. Dibujos animados. Ah, el filtro de dibujos animados. Oye, me gusta. Está bonito. Blanco y negro. Uh. Puesta de sol. Oh, diva ella. Pixel. ¿Qué? Pixelizar. Objetivo de ojo de pez. Divina. Muy bien. Dibujo. Posterizar. Thriller. Ok. Y este es el realista. Muy bien. Oye. Qué bien. ¿Puedo hacer foto? Modo foto. Mírala ella. Aquí casual. Estoy viendo el horizonte. No se parece en nada. Madre mía. Pose. A ver, baile. Venga, baila, Delphi. Ah, vale. Ok. Aquí es la... Aquí ponemos la pose que está... Que queremos que haga. Y aquí le cambiamos la expresión del rostro. Vamos a ponerla molesta. Que estoy haciendo este baile ridículo. Contraria. De verdad. Quien conozca a Delfina de la serie del reto del orfanato. O sea. Tal vez me vaya a decir. No se parece en nada. Pero imaginarnos que está bailando así la Delphi. Sería muy gracioso. ¿Cómo te subo? Ah, cargar a canvas. Aquí. ¿Me tengo que ir a vestimenta? Ah, vale. Bueno, no sé. ¿Tú dónde que se puede? Ah, puedes elegir la foto. Esto está muy bien. De elegir qué tipo de fotos quieres poner de tu soy. Claro. Esto está ideal. Claro. Mira, aquí la típica foto para el DNI. ¿Cómo no, Delfina? No se parece en nada esta Delfina. Madre mía. Qué desgracia. Venga, sí. Ponte ahí mirando el horizonte. Vamos a ponerte la misma foto esta aquí. Que te ves divina. Te ves empoderada. Vamos a ponerte más así desde abajo. Que esto da sensación de mujeres de poder. Que es que Delfina es una mujer poderosa. Hombre. Claro que sí. Divina. Bueno, he puesto estas cosas. Título, Delfina de la muerte. Contenido. No es mi mejor día para estar inspirada. Pero dice, Delfina es mitad humana y mitad fantasma. Dirige un orfanato para seres sobrenaturales. Ok. Pues, cargar al canvas, ¿no? Muy bien. Se ha cargado el objeto a canvas. Buenas. ¿Cómo puedo editar mi nombre? Editar mi perfil. Venga, aquí. Yo puedo. ¿Cómo nos vamos a llamar aquí? Pues, Omar. Claro que sí. Descripción. Quiero hacer más Zoys de otras edades. Voy a probar en otro vídeo para ir probando el resto de las edades. Que a mí me gusta tener de eso. En los Sims, por ejemplo, me gusta mucho tener de otras edades y tal. Me hace gracia. Bueno. Muy bien. Bueno, pues, nada. Yo me voy a callar ya. Porque he dado ya muchas vueltas. Vamos a... Madre mía. Qué extraña es esta Delfina. En serio. O sea... Pero bueno, me ha encantado probar esa parte de Dane Soy. Lástima que no se vean tan bien los gráficos. Pero bueno. Eventualmente tendremos un mejor ordenador. O no. Quién sabe. Total. Qué dramática. Y lástima que no he sabido muy bien cómo reproducir a Delfina aquí. A ver, es el primer contacto que tengo con esto y es más complicado. También puede ser que todavía no hay tantas opciones como para ser personajes tan caricaturísticos. Eso puede ser. O tal vez yo creo que más bien puede que sea yo que me tengo que adaptar a cómo va. Pero me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante. Me imagino que más adelante irán añadiendo más cosas. También de ropa. De... Bueno. Cejas les hace falta mucho. Estilos de pestaña también. Y bueno. Peinados ni se diga. Pero me ha encantado. Creo. A ver si me da tiempo que haré algún vídeo más con otras edades. Simplemente para ver cómo son. Y bueno. Recordar que en la cajita de descripción voy a dejar el link a los vídeos de Keka. Que está cubriendo todo lo de Insoy. No solamente la parte de canvas. Sino también el del juego en sí. De construcción y tal. Que está muy divertido. De verdad. Lo recomiendo muchísimo. Además que sabemos que Keka explica las cosas muy bien. Y siempre nos muestra todo así a detalles. Y eso está maravilloso. Bueno. Vamos a dejar por aquí mi bla bla con Insoy. Y nos vemos pronto en otro vídeo. Adiós. Adiós.